Los mejores estilistas del Perú, embelleciendo a sus clientes por medio de sus servicios y el calor humano que reflejan sus colaboradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las secciones siguientes de lateral derecho se cortarán paso a paso, siguiendo la mecha guía original. Empezamos de la zona frontal. ¡Suscríbete al canal! 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 Y las últimas secciones se cortan de lateral derecho en forma horizontal con la misma técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Orear! Solo orear el cabello, porque luego viene el alisado que realizará Dali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!